La letra tradicional, John Henry, la letra decía que era un héroe negro, ¿no? Que desafió al ferrocarril del entendido de los rieles y muere en el proceso de trabajo desafiando a las máquinas. Quedó como un héroe desafiando a la opresión. La letra tradicional, John Henry, la letra tradicional. 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 La letra tradicional, John Henry, la letra tradicional.